JSB Televisión de Huánuco también retransmitirá en su señal el programa Cuestión de Código. La casa televisora llevará la información actualizada y debatida por especialistas en temas electorales y coyunturales a su región. JSB Televisión, canal 12 de Huánuco, se une a los canales aliados regionales que transmiten el programa Cuestión de Código, llevando la información electoral a más ciudadanos del país. Bueno, y ahora sí nos vamos a ver ese segmento especial del Jurado Nacional de Elecciones. Cuestión de Código. Veamos este informe muy atentamente y escuchemos lo que dicen los especialistas. Adelante, don Cristóbal. Recuerde que todos los jueves encontrará en este espacio información novedosa a cargo de la conducción de la doctora Jessica Clavijo, directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE, con 12 especialistas distintos en cada emisión. Cuestión de Código impulsado por el Jurado Nacional de Elecciones sigue con su programación todos los jueves a las 10 de la mañana y pueden seguir disfrutando de su contenido en los canales regionales Media TV de Ayacucho y Gazzetta Ucayalina Televisión de Pucalpa. No olvides seguir la programación de JNE TV y en sus redes sociales en el canal 44 y 516 de Movistar. JNE TV y Gazzetta Ucayalina Televisión de Pucalpa.